La comunidad de Landa del municipio de Taxco realiza su tradicional procesión en conmemoración a la Virgen de la Candelaria, en la cual participan más de 20 imágenes de diferentes barrios de la ciudad, iniciando en el punto conocido como el campamento hacia la parroquia de Landa. Se lleva a cabo nuestra tradicional procesión que año con año la hemos llevado a cabo. Son alrededor de unas 20 a 25 imágenes entre estandartes y crisos. Nos acompañaron del barrio de Casahuates, barrio de Isotes, barrio de Arroyo, barrios circundados de aquí de Landa como son La Mora, Salazapata, Jotanibi, Loma Larga, entre otros. Los Cristos son de aquí también algunos y otros de los alrededores de aquí también de la comunidad, la Panorámica, El Mirador, por mencionar algunos. Por la mañana tendremos a las 10 de la mañana la misa de bendición de Ceras. A las 12 del día también va a haber otra celebración eucarística donde habrá bautismos. Por la tarde también contaremos con la presencia de cuadros folclóricos presentando danzas y algunas obras. En lo particular nos sentimos muy contentos, muy agradecidos, llenos de emoción por festejar a nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Candelaria y agradecemos también a todo, ahora sí la gente que nos viene acompañando, que venimos con mucho ánimo, con muchas ganas de celebrar nuestra fiesta patronal. Madre Santísima, Martín. Madre Santísima, Te Mandia Señor Dios Nuestro, bendito seas, 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 Señor Dios Nuestro, pan, juegos mecánicos y por la noche cierran con broche de oro con un baile y jaripeo, para todas las personas que acompañan en los festejos a la Virgen de la Candelaria.